Esa noche dice yo me ando, yo no me ando con chingaderas, si sonido Marisol es el chingón, claro, gracias. Bueno, saludos para la banda del sabor, para Mario Chagoya, Mijares y Loco, en esta ocasión para el Goyo, Elizabeth y la pequeña y Laura. Hoy con Conor desde la Martín Salsera y Marisol. Gracias amigos, esta noche continuamos. Vámonos a bailar esta noche, el número siguiente para todos ustedes, el día de hoy, el ritmo que nos dice. Antes vamos a invitarlos para el alfil negro, alfil negro la presencia de Tabárez en su décimo aniversario y show ballet Sergio Caliente o Sanger Caliente, algo así. Amigos, el próximo día, 10 aniversario, el viernes 2 de agosto, allí del alfil negro con Tabárez mi amigo. Vámonos a bailar este tema, se llama el número cumbia en Santo Domingo. Vamos a bailar jóvenes, dice. Vamos a bailar señores, esto es Marisol, vámonos. El gigante cóndor. Sonido Siboney. Suave, suave. Marisol. ¡Qué sabor! Ya llegaron los tirolocos del cariño, esta noche. Chabarras de piel, chabarras de cuero, los corruptos siempre, los primeros, el Valle Chichos. Del cielo cayó en espada, el que se meta con los broncos de la brecha, se los lleva la chingada y dice. Ahí está para los tumultos hoy. No está lloviendo ni está tronando. El sonido hacker, que está llegando. Y con el innomable Marisol, está gozando. Ese camarón, DJ Maggi, a plesión Arboledas. Ahí está la organización del Tibiri. Hoy sí trae muralla. Echele, Vidaivis, qué sabor. Hoy sí está contento el Tibiri. Qué sabor. Qué sabor, qué sabor. Así suena. Así suena. Estos tambores de cama. Saludos, palmayas. 100% corruptos. Saludos, que dice Marisol. Tú eres como la victoria. Tu calidad no tiene fronteras. Ese Gil. ¿Cómo dice? Ahí está para los guayabos esa noche. Ahí está para los guayabos esa noche. Ese es el escalón, Giovanni. Beto, Carlos y Pancho. Nacho, Alberto, Miguel y Gustavo. Cuauhtepécn, Barrio Bajo. La Cruz. Cero por cero, cero. Cero por cero, cero. Ay, Edith ya no te quiero. Te amo. Lo dice Beto Miguel. Cuauhtepécn, Barrio Bajo. Cuauhtepécn, Barrio Bajo. ¿Cómo dice? Cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero. Saludos para Marisol Carlos y David Hoy con Cóndor y Marisol Porque juntos nos querían ver Ahí está, venga el sabor Saludos que dice cuando naces lloras Ahí está para los tepaches Ahí está para los tepaches hoy Se va ¡Suscríbete al canal!